Señores, un gran placer, pues ya saben, compositor, músico, gran cantante, este gran artista mexicano, Luis Antonio Álvarez, más conocido como El Aragán. Muchísimas gracias por deleitarnos con esta composición. No dejar de amar. Sí, es una canción que, bueno, como dice, puede hacer este lo que quiera, no puede colar pelón, ponerle incluso a trabajar. ¡Wow! Y eso que soy un Aragán. ¡Qué sacrificio! ¡Qué sacrificio! Pero dejarte de amar, jamás. Nunca lo verás. ¡No, Wilkla! Oye, dime una cosa, ¿por qué El Aragán? ¿Por qué ponerte ese nombre? Déjenme decirles que es un compositor desde muy pequeñito, ya tiene muchos años, es uno de los más prestigiosos y más aplaudidos en Latinoamérica, en nuestro México, es la verdad. Y a los 10 años, desde los 10 años canta profesionalmente, y es un compositor desde los 10 años. Y te ponen desde esa edad El Aragán. ¿Por qué? Fue indirectamente, bueno, yo mismo me bauticé como El Aragán por una canción que se llama El Aragán, que la compuse en aquel tiempo que dejas la escuela. Y me quise dedicar a la música. No es recomendable dejar la escuela, muchachos. ¿Tú no dejaste la escuela? Dejé la escuela, sí. No te puedo creer. Y luego me aventé la nocturna, pero de momento me empecé a dedicar a tocar. ¿Y qué te decían tus viejos, tus padres? Me apoyaron, yo sabía claramente lo que quería. Ha sido uno de esos casos en que se sabe exactamente qué quieres hacer en la vida. Yo desde los 7 años empiezo a cantar, a componer a los 10, y bueno, mis padres se dieron cuenta de tal lasaña y me dieron chance. ¿Eres el único hijo? El número 6, el más chico de los 6. ¿El más chico? ¿Y tú crees que te apoyaron porque eras el más engredido? Yo creo que pues ya era el último, ya no me ponían mucha atención. ¿Ahora como un montón de días, siente que no ha sido? No, no, no estuvo ya. ¿Sí? Ahora, ¿tú que eres papá? Porque me decías que eras padre de una de 16 y una de 20 años. ¿Tú apoyarías a uno de tus hijos si te dicen un buen día, papi, no quiero estudiar? Eh, claro, yo como le digo a mi hijo, bueno, no a todos nos queda el puro, ¿verdad? Nada más a los más troncudos. Si se ve que tiene capacidad de hacerlo, pues, ¿qué logra? ¿Capacidad para dejarlo de estudio? No, no, eso, de hecho mi hijo está en la universidad. Ya. Mi hijo está estudiando porque traté de inculcarle eso, que primero los estudios. O sea, que no lo volvería a hacer, se tendría que volver a hacer. No lo volvería a hacer, no lo volvería a hacer. Y está estudiando y aparte toca conmigo, toca muy bien la guitarra. Ah, mira, pues. Entonces, se pueden hacer ambas cosas. Puede ser músico y a la vez tener una carrera. ¿Cuándo lo entendiste tú? Demasiado tarde, cuando empecé a ganar dinero. Y eso fue tempranito, ¿no? Bueno, pasaron algunos años que no me pagaban, tú sabes. Pero, después de un tiempo, me empezaron a pagar y bueno. ¿Cuánto fue el primer cheque? El primer cheque, yo recuerdo que me pagaron algo así como dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Tradúcemelo. Eh, doscientos dólares aproximadamente. Doscientos dólares, ya. Siempre nos pagaban nada más para el transporte. Quinientos dólares, supongamos. ¡Wow! Y pagábamos el transporte y algún staff por ahí. Y un día me dieron dos mil pesos. Y pensé que sí se podía vivir de eso. Ah, ¿y eso fue después de cuántos años? Después de cinco años de estar... ¿De cinco años? De estar taloneando. ¿Alguna canción que fue que te marcó ese inicio ya con salario? ¿Alguna canción? ¿Que tú recuerdes? El primer disco está la muñequita sintética. ¿Me cantas un poquito esa muñequita sintética? ¿Ese la dedicaste en aquel momento? Son canciones que están dedicadas a la vida real, a la gente que conozco. Está dedicada a una muchachita que vivía por el barrio y... ¿Y era así? Era así como describe la canción. A ver, ¿cómo va? ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado. ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han dublado. Las patas mojadas de brandy de ron. Las piedras rozando tus senos. Las patas mojadas de brandy de ron. Las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de ule de plástico. Mi muñequita sintética. Mi muñequita sintética. Inhalando bubocitas con resistor. Pasas la vida. Perdido en un vaso de alcohol. Dime quiénes las albergas en tu mentalidad. ¿Qué haces durante el día? Pagando en esta ciudad. ¿Sabrá Dios qué dolor arrastres? No lo sé. ¿Qué sentimientos? Abrazas en tu corazón. Por ahí más o menos. Dios, es muy fuerte, ¿no? Casi ofensiva, ¿no? No ofensiva, es reflexiva. Reflexiva. Reflexiva un poquito. Me encanta cómo cambia. Reflexiva un poquito. Porque está dedicada a una muchachita. Tú sabes que en esas edades se llegan a descargar un poco. ¿A qué edades te refieres? 16, 17 años. Y esta era una muchachita que inhalaba bolsitas con resistor. No sé si sepas de eso. Era alguna droga que se usaba allá en México. Y bueno, se plantea esta situación. Y esa manera de reflexión social. Y bueno, es una canción de las preferidas que sí marca una época. Esa primera época. ¿Y en algún momento a esa chica le dijiste que esta es una composición basada en ti? No, no lo supo. Creo que lo adivinó más o menos. Pero nunca se lo dije. Nunca. Y no se lo piensan decir jamás. Ya no la volví a ver. Ya no la volví. No la volví. No la quisiera volver a ver. Estaría bien. Estaría bien verla para decirle, oye, esta es tu canción. ¿Oh, sí? Y me parece que está bien. Me parece que tuvo hijos. Rocío. ¿Rocío qué? No sé. Rocío nada más. Rocío. Así. Pasó como un Rocío por tu vida también. Pasó como un Rocío y se fue. Ajá. Por la mañana. Te tengo una gran curiosidad y no tiene nada que ver con tus composiciones. Me venga. En algún momento, ¿tú has tenido el cabello más largo de lo que es hoy? Sí, yo creo que sí. ¿Y siempre has tocado la guitarra? Siempre he tocado la guitarra. ¿Y nunca se está entregado entre las puertas? Eh, aquí. Sí, alguna vez por aquí. ¿Y? ¿Qué has hecho? ¿Se crrr? Pues no, pues se rompe el pelo, se quiebra y ahí se queda. ¿Y ahí te ha quedado pelón de ese lado? Se queda ahí un mechón. Oh my God. Oye, dime una cosa. ¿Siempre te has vestido de negro? No, también me he visto de blanco a veces, de rojo. Porque tienes el terno negro, camisa negra, todo está como el mismo Juanes. Bueno, ¿cómo que es este el...? ¿Alguien se te ha muerto? No, no. ¿De punto o algo por ahí? Bueno, no es cierto. No, no es cierto. ¿No, de verdad que no? No, no, no. La sociedad sigue adelante. Ya. ¿Te gusta la sociedad de tu país? Claro que sí. Es un... Es... La gente de México y la que está acá es muy cálida. ¿Sí? En México se siente mucho calor humano. ¿Hay alguna diferencia del mexicano que vive en los Estados Unidos y del mexicano que está en México? Eh, un poquito, sí. Como que acá un poquito, este... Se tienen que acatar las reglas del país, que está bien, porque están... En un país. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. Entonces, este... Sí cambian un poquito en disciplina. A mí me parece muy bueno eso. ¿Aquí está más disciplinado? Que haya más disciplina, sí. ¿Y por qué crees que no son disciplinados, según lo que tú dices, en México? En México, pues, hay un poquito más de libertad que tal vez se convierte en libertinaje de pronto. ¿Sí? Por decir, eh... La gente acá maneja muy... Eso es lo que me doy cuenta. Ajá. Manejan muy cuidadosos. Ya. Incluso hasta parece torpe a veces como manejan. Pero yo sé que cuidan la forma de pasarse de un carril a otro. Ya. Por el respeto a la ley. Allá se... No, no, allá te metes por todos lados. Los taxistas, los taxis se te cruzan, los micros. Ya. En verdad, si aprendes a manejar en México, manejas en cualquier parte del mundo. No te puedo creer. Oye, dime una cosa. Si tú pudieras soñar con un México, ¿es el México que ves ahora o con un México hecho por el Arara? Yo sería un México hecho por el Arara. ¿Sí? ¿Y cómo sería ese México? ¿A quién pusiera usted el presidente? Eh... Me postularía... No, no es cierto. ¿De verdad? No, alguna gente preparada. ¿A quién? Joven. No sé, alguna... ¿No hay ningún líder? ¿Un amigo? Algún líder no, pero algún amigo que fuera, por ejemplo, sociólogo. ¿Te llevaría? Sociólogo, por ejemplo. Porque entendería de las necesidades del público. A mí me gustaría estar en medio ambiente. ¿En medio ambiente? Ajá. ¿Harías un...? Una bola de arrestos. Una bola de arrestos. ¿Por qué? Por el tema de la contaminación. ¿Por quienes orinan por ahí o no? Por los perros y por todos a la cárcel. ¿Ya? Pues, por el tema de la contaminación, las fábricas contaminan mucho. ¿Fábricas de qué? De todo tipo de industria. ¿Ya? Y las aguas negras que salen de ahí se van a los mantos acuíferos de la Ciudad de México. Entonces, eso es un crimen en contra de la naturaleza. Sería eso, los automóviles, que supuestamente se verifican para que nos saquen humo y que estén arreglados, pero todo el tiempo hay camiones aventando humo por todos lados. Entonces, por ahí yo los multaría a todos. Ay, caramba. Al corralón. Dime una cosa, Aragán. ¿Tú nunca has ahuyentado a una mujer con tu nombre, con tu pinta? ¿No? ¿Alguna mujer no te ha dicho, la verdad que tú... No, los he ahuyentado por filoso. ¿Filoso? ¿A qué te refieres? Filoso. Ah, filoso. No, dime, ¿por qué? ¿Los has ahuyentado, verdad? No, no, nunca. Yo creo que no. ¿No? No, no, es... Digo, los músicos somos como muy agraciados en ese sentido. Como nos dedicamos a los sentimientos. ¿Pero siempre fue así? Siempre ha sido así. Bueno, antes de que fuera Aragán y que me vieran en un escenario, no tenía mucha suerte. Ya cuando me vieron con mi guitarra y en un escenario, cambió mi suerte. Dime una cosa, ¿cuál fue la canción, la primera canción que usted interpretó? ¿Así, en público? ¿El Aragán? ¿El Aragán? ¿La primera? Esta. ¿El Sánchez? ¿Toda mi vida he sido un Aragán? ¿Cuánto había de público? Doscientas personas. ¿Doscientas personas? ¿Y así, así pesaba? ¿Toda mi vida he sido? Así empezaba, sí. ¿Y qué más? ¿Cómo seguías? Nos vamos a un corte con tu música. Toda mi vida he sido un Aragán, toda mi vida he sido un pelaco están, y ahora es tiempo, y es tiempo de cambiar, y es tiempo de cambiar, y darle un giro a mi personalidad. Un giro radical, un giro radical. No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo. No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo. Si miras brillazo ciego, si notas que tengo sueño, Si piensas que estoy cansado, tal vez un poco fatigado. No estoy muerto, simplemente estoy cansado. ¡Ay, Dios mío! Señores, como ustedes, Antonio, el Aragán es uno de los compositores más importantes del rock en español, y se ha dado a conocer por esas líricas de mucha conciencia y de mucha verdad, ¿no? ¿Te has atrevido a darle pinceladas a la política de tu país, Aragán? No me he metido ni en religión ni en política. ¿Y por qué? ¿Por qué es mala educación? No, no es cuestión de educación. Yo creo meterte con muchos conflictos. Ya. Yo creo que puedes dar tu opinión a través del mismo canto de Perón, en alguna u otra forma, no disfrazándolo, sino concientizando en otros ámbitos de la vida. ¿Como cuál? A ver, una canción, una composición tuya que se concientice en otros ángulos de la vida. Por ejemplo, él no lo mató, que habla acerca de un muchachito que por causa de apoyo familiar y de la sociedad, se mete a atracar un lugar y lo asesina. Dice más sobre. ¿Quieres que la cante? Ajá, sí, 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 a ver. Se le hizo fácil, se le hizo fácil, y es que nada en la vida es fácil. Desenfundó su puñal y se dispuso a robar una gran tienda de abastos popular. Solo tenía diecisiete años, bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Todo iba saliendo de maravilla para ser la primera vez, no estaba tan mal. Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta, esto es un atraco, afloja, en la danos de morera. Todo iba saliendo bien, corrió de la tienda a toda velocidad, con el dinero en las manos, con su futuro en sus manos. Se dispuso a escapar, cruzó la gran avenida sin parar, ya casi la iba a librar. Fue cuando cerré los ojos. Se oyó un disparo, parecía un cañón. Como un monstruo, la vida le arrebató. El fuego había terminado ya, una bala le perforó el corazón. Bueno, ahí sigue la historia y termina en que el policía no tiene la culpa de haberlo matado, sino la misma sociedad. Por eso se llama Él no lo mató. Él no lo mató. ¿La culpa la tiene? La tiene la sociedad, los amigos, sus ansias de vivir. No sé, la... La ociosidad, tal vez. Dime una cosa, Aragán, me cuesta, te decía. Está bien Aragán, ya me acostumbré después de 20 años. Me parece una falta de respeto decirte Aragán, pero es... ¿Qué entiendes como Aragán? Un gran ocioso, y me parece que tú eres un arduo trabajador. Yo creo que de la ociosidad surge el arte. Yo creo que todos los grandes compositores... Quiero dormir cansado para no pensar en ti, en la canción. Sí, los compositores tienen que tener ocio y nada que hacer como estar abajo de una palmera o a la orilla del mar. Yo bueno, con unos cuantos, sobre todo uno que se dice escritor. Exactamente, tienen que tener tiempo para pensar, para poder crear. Entonces, los compositores somos unos Araganes muy trabajadores. Unos Araganes muy trabajadores. Me encanta cómo cambias tú todo, ¿ah? Es una filosofía y un arte para el cambio increíble que realmente me fascina y me seduce. Dime una cosa, Aragán. Cuando tú ves a muchas premiaciones que se llevan los más codiciados premios de la música, me refiero a los grandes, pero es muy pocos. ¿Qué sientes? Pues, siento que debería de cambiar de género musical. ¿Tú? No, siento, como que me imagino que si cambiara podría ganarme un Grammy. Pero acá, yo creo que el premio más grande que te ganas es el reconocimiento del público. Bueno, eso yo lo he escuchado y es un tanto trillado con todo respeto, ¿no? Crees que sí. Pero esas premiaciones como que también seducen al público, ¿no? Claro, yo creo que un día de estos me voy a inscribir. ¿Sí? Es cuestión de inscribirse y ya podría sacar. Yo creo que sí, yo creo que hay que presentar un disco y... Y no hay que presentar un autobús. Y ver qué palancas podemos mover por ahí. No, ¿verdad? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees? Hay grupos y bandas y compositores que hacen muy buena música y nunca han tenido un premio. Dime una cosa, ¿tú crees que la vida ha sido justa contigo? Sí, yo creo que sí. Yo sé muy bien hacia dónde voy. Sé muy bien a qué tipo de público le estoy cantando. Ya. Realmente he cumplido muchos de mis sueños, más de los que yo esperaba, pues que era un muchacho de barrio que tal vez no tenía muchas esperanzas de salir adelante porque en la familia pues no había lana, no había dinero. Entonces, por lo tanto, no había apoyo, no había chance de estudiar música, por ejemplo. Entonces, a base de esfuerzo propio, salgo y me voy a conocer en mi ciudad, en todo México, en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, ¿no? Entonces, para mí es algo muy grande. No es que mis ambiciones lleguen hasta ahí. Tengo más ambiciones ahora. ¿Cómo cuáles? A nivel musical. ¿A nivel musical? Más que ganarme un premio o lo que sea, yo quiero dejar algo de calidad y algo que realmente sea trascendente. Ahora, muchos se acoplan a otros grupos. ¿Tú siempre has sido solo, solista? No, tengo mi grupo. O sea, no, pero tú, grupo, o sea, ¿nunca te has acoplado con otros? No, nunca. Inicie el Aragán a los 20 y antes de eso era solista. Realmente, desde que inicié el Aragán estoy en el Aragán. Estás en el Aragán. Volvemos a lo mismo. ¿Tú te haces llamar el Aragán desde los 10 años de edad con esa canción? Desde los 15 años. Desde los 15 años. Y de los 10 compones. Desde los 10 compongo y a los 12 debuto. ¿Y desde qué año empiezas a ganar tu dinero, tu guitarra? Imagínate, empecé a los 15. Digamos que empecé a los 12 la carrera cuando debuté. Llegué a los 20, todavía no tenía para comprarme una guitarra. ¿Pero todavía no te pagaban? No, todavía no pagaban. ¿Qué canciones cantabas en esa época que no te pagaban? A ver, échame una. Antes me gustabas cuando te despeinabas, cuando te arreglabas, cuando te bañabas y ahora no. Ya no me gustas más. Estás tan desaliñada y despeinada que ya no me gustas nada. Antes cerecita, antes orgullosa, antes vanidosa y ahora puras alas. Ya no, ya no me gustas más. Estás tan desaliñada y despeinada que ya no me gustas nada. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo gira el mundo? ¿Cómo gira el mundo? ¿Quién lo iba a pensar? 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 Que ahora ella es la que quiere conmigo. ¡Uy! Y entonces ahí no te pagaba nada. Entonces ahí te aplaudían pero pasaba el sombrero y no había... No, comíamos aplausos. Vivíamos de los aplausos en ese tiempo. ¡Qué dolor, Dios mío! Pero bueno, yo como estaba muy chavo, muy joven, no me importaba. Lo que me importaba era ir a tocar. Eso. Ir a tocar y aunque no pagaran, a veces salía yo poniendo dinero, pero no me importaba. Ya después, como a los 22, 23, me empezaron a pagar. ¿Y ahora es sustancioso la paga? No, más o menos, más o menos. Todavía me castigan un poco. No, no es cierto. Ahora me va bien. Te estás presentando estos días con el TRI que cumple 45 años, ¿no? Estamos en el festejo de los 45 años del TRI y vengo a una presentación especial que es... Le llamamos acústico a capela. Vengo yo solo con un amigo percusionista y bueno, es el show que vamos a hacer. Antes de que sube el TRI, se sube el Aragán, tocamos 6, 7 canciones, presentamos a Alejandro. ¿Podemos decirle que son los teloneros? O sea, lo que abre el show. Digamos que somos como coestelares porque, si te das cuenta, hay varios grupos. Están interpuestos, textex, heavy notes. ¿Pero ustedes son los primeros o son los antes del TRI? Antes del TRI. El evento empieza a las 4 de la tarde. Ya. ¿4 de la tarde del rock? 4 de la tarde. Y va a terminar como 12 de la noche. Es un día de rock. Es un evento jamás visto en Los Ángeles. ¡Qué bueno! Es un evento muy grande, muy especial, que nuestro promotor, Juan Manuel Cortés, se dio a la tarea de organizar este evento y festejar los 45 años del TRI. Juan Manuel Cortés es el presentador... El que hace la tocada. Anda, mira, pues. Entonces, van a estar en la dirección y la vamos a poner en pantalla para todos ustedes, pero va a ser en Pico Rivera, señores. Para que estén todos ahí y también les vamos a poner los teléfonos para que ustedes puedan gozar del buen rock en español. Y, por supuesto, entre otras grandes constelaciones de estrella va a estar nuestro gran amigo, el Aragán. Nos despedimos con una música tuya. ¿Con cuál? No sé. ¿Quieres algo romántico o qué quisieras? A ver, sedúceme. Con tus culos. Me encantó ese cabello, ¿verdad? Bueno, gracias por la invitación y nos vemos el domingo. Dime una cosa. ¿Tú cuando estás con tu esposa te sueltas el cabello? Sí. ¿Quién lo tiene más largo que el niño? Ahora yo. Ahora yo lo tengo más largo. Se lo cortó. A ver, vamos con música. Una romántica. A ver, por favor. Perdido estoy en un círculo vicioso y no lo puedo evitar, y no lo puedo evitar, quiero y no puedo dejarte de amar. Perdido estoy en el vicio de tu amor, y no lo puedo entender, y no lo puedo entender, nunca había querido así a una mujer. Perdido estoy en el vicio de tu amor, y no lo puedo entender, nunca había querido así a una mujer. Perdido estoy, muy perdido yo estoy, oh sí, oh sí. Cuando te sientas así, igual que yo, ve a la farmacia de la esquina y tómate un purgante de amor. Un brebaje mágico que me cure de amor. Perdido estoy en un vicio de tu amor.